La información surge, emana, brota del ser. In forma. La información. In entra. Brota desde ahí. Y entra en la forma. La luz brota desde la emanación. Y se conforma en una forma. En este momento. Todo el rato hay esta emanación. Entonces, en el viaje de la emanación, de esa luz que cristaliza en una forma, hay un 2 y hay un 3. Hay unos intermediarios que esos sí que tienen que estar. O sea, tu relación con el ser, con lo que emana, no tiene intermediarios. Pero la estructura de la realidad sí, porque todo es mediación. Entre el fin, el fin de esa luz, su fin y su fin, hay mediación. Entre el principio, el arjé, el principio que funda la existencia. Y el fin, el 4, que cristaliza, que ocurre, hay una mediación interna y externa. Esos intermediarios abstractos, lógicos, no es que decida yo si tienen que estar o no, es que están. Esos tienen que estar, ¿no? En la relación con tu propio ser, con tu verdad. Entonces, tenemos intermediarios que intermedian entre nosotros y nosotros. Esos intermediarios en 2 son la psique, es toda la mediación interna. Entonces, ahí tenemos toda una corriente de formas, de psique, de ideas, de emociones, de sensaciones, de ilusiones, de apariencias, de imágenes, imágenes mentales. Entonces, que construyen ilusiones, nos ilusionamos ahí. Y está bien ilusionarse, pero es ilusión. La ilusión es ilusión. Entonces, nos hacen ilusión cosas que en su esencia son ilusorias. Y visto así, quizás no nos hagan tanta ilusión, ¿no? Quizás no me hacen tanta ilusión. Porque son ilusorias. Pero necesarias. O sea, debemos... O sea, 2 tiene que ver con la memoria, con el recuerdo. Con la creación de unas membranas que nos protegen, que nos gestan. O sea, 2 tiene que ver con la fecundación, con la gestación, con los procesos internos. Y ahí mediamos con nosotros mismos. Ahí, en 2, en la dualidad, mediamos con los otros que nos hacen despejo. Y ahí, hay dramas. Y hay engaños. Hay ver cosas que no vemos en nosotros, sino que las vemos en el otro. Porque hay esa separación, esa dualidad. Entonces, como estamos conformando la identidad, necesitamos que haya un otro. Que no sea igual a nosotros. Para reafirmarnos cuando somos niños. Y protegernos, creyendo que somos esto, que somos lo otro. Hay un caldo de cultivo meditativo o de mediación interna. Que puede durar mucho tiempo. Y después hay otro, que es 3, que es la mediación externa. Es cómo llegamos al otro. Cómo el otro nos llega. Y cómo nos llegamos a nosotros mismos. Entonces, del ser al cuerpo, el ser es como una emisora en telepatía que emite una señal. Podemos verlo así. El cuerpo es una antena biológica que recibe esta señal. Y entre la emisión y la recepción de la señal, de la información. Hay dos tipos de mediaciones que se producen, que están en medio. Una es dos, nos recoge a nosotros mismos. Hace que conectemos con lo que nos cala. Con las profundidades de nuestro océano interior. De nuestras emociones más profundas. Ese aspecto plutoniano. De conocernos en profundidad. De explorarnos a nosotros mismos. Es donde está la herida, en dos. Está la herida. Está la huella. Está la marca. Está la casa. Lo que creemos que somos. Veit. La vet. Es casa. Es dos. Y en tres. Está el decir. En tres. Esa información. Transmite. Comunica. Reúne. Las distintas partes del ser. Entonces yo al hablarme a mí mismo. Al ir hacia mí. Al llegarme a mí. Estoy. Haciendo cuatro. El tres. En mí. En tres.